¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sentí en mi pecho la revolución Ay, que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Ay, que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que en la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que en la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré Tengo tren bajada corazón Este es el silen por última vez Y con diplomacia pediré Tengo tren bajada corazón Este es el silen por última vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, voy a ver, si después de dar el tropezón Se me da, se me da por levantar el pie Porque yo, todavía tengo la pretensión Ay, de no ser un hombre del montón Aunque abusen de mi sencillez Porque yo, todavía tengo la pretensión Ay, de no ser un hombre del montón Aunque abusen de mi sencillez Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero les voy a garantizar Que nunca dejaré de imitar Al negro Barra, Sella Ramón Y verán que en unos años más Muy felices a mí me encontrarán Y el lugar que ha sido mi ilusión 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 A ver muchachos, yo quiero regalarles este pase A todas las mujeres lindas que vinieron esta noche A disfrutar de Modernamente Clásico Con las manos arriba mi gente Escucha mi amor que yo te amo Escucha mi amor que yo te amo ¡Muchas gracias mi gente!